vayan entrando hola hola ok ok vamos a ver hola que tal un placer inmenso compartir con la misma por el canal de youtube medio digital serie 47 el futuro en tus manos y también por instagram este del coro deportivo en el día de hoy con una interesante entrevista en exclusiva que no se la pueden perder ya se encuentra con nosotros nuestro buen amigo y hermano hochi canadán el potro desde miami el gerente campeón del 2021 y gente años atrás diciendo que el potro era algo del pasado bienvenido potro bienvenido mi hermano buenas tardes a todos los que están hoy en sintonía con el coro deportivo serie 47 a través de esta plataforma buenas tardes el 20 contento y feliz todavía se está gozando de día noche no se ha dormido en la zona sur me consta porque vivo un poco cerca vivo en los multis y la verdad que los fuegos artificiales y no era para menos luego de una década por fin la matica alza la copa a la zona sur de sangre azul son campeones felicidades antes que todo gracias por aceptar una vez más esta humilde invitación en esta nueva etapa del coro deportivo bendiciones y de verdad que me imagino que usted tampoco durmió a pesar de que está allá en Estados Unidos bueno Alberti primeramente darle gracias a Dios por permitirnos al equipo de trabajo que asumimos esta responsabilidad de acoger de nuevo la gerencia de los potos de la matica junto a Graviel Infante darle gracias a Dios porque se teníamos fe de que nosotros lo íbamos a lograr y si tú viste un video que anda circulando de la promoción de microvisión cuando yo agarro la copa ahí se me ve diciendo a mí con la copa esta copa es mía es decir tenía una fe enorme de que nosotros lo íbamos a lograr a pesar de del mal comienzo que nosotros tuvimos por esperar el refuerzo que hoy está haciendo historia en el balonceto a la vega que se llama Jordan Williams felicitaciones a ese equipo de trabajo comenzando por el más humilde y terminando por lo más alto de la gerencia del equipo de los potos de la matica en cabeza de cero chicaner no el gerencia al grupo que encabezó Juan José Báez en la dirección de prensa que no tuvo que envidiarle a ninguna plataforma de este planeta llamado tierra al equipo de disciplina que encabeza el magistrado Wilson Winton Hernández, el doctor Julio Bourdier y Sion, también como el Aguatero, esto es Concepción, Nathanael Batista, El Corián y otro más. Y esa dirección técnica que hizo un trabajo fenomenal a la cabeza de Radamé Paulino Memín, Santo Ceballos, Pedro Compré, Marco Suárez, y Salumier Batista, y una persona que siempre estuvo ahí como director, delegado técnico del equipo, que fue mentor en las decisiones y como asesor, como el licenciado Frank García, y el grupo de Amigos de los Potros, que confían en nosotros, desde Estados Unidos hasta República Dominicana, que eran también parte de lo que se llama la asesoría de nuestro cuerpo de gerencia colegiada, como Juancho Pineda, Chisto Pérez, Reynaldo Rey Suárez, mi hermano que siempre estuvo en oración, poniendo en oración a los Potros de la Batista, Luis Nery Boranco, Nerito, mi hermano Lisandro Hernández, Elvili, Esteban Cavalier, Vladimir Rondón, Orlando Vaz, Rubén Fría, y por qué no mencionar a dos personas que estuvieron ahí con nosotros batallando, como fue el Pilly González y Omar Holguín, dos personas fuera de serie, que lo entregaron todos sin ningún tipo de beneficio a nuestra gerencia. También quiero felicitar a esos muchachos, a esos material nativos, que lo entregaron todo en la cancha. Ellos sabían que no había mañana. Ellos sabían que tenían que darlo todo por el todo. Y esos dos gran refuerzos que yo dije de un momento, que era una pareja letal. Si tú te recuerdas, Alberto y Moronta, que era letal esa pareja de las bestias, de los guaricanos, Juan Guerrero y Jordan William. No hay desperdicio ahí, Alberto. Bueno, y también, Rochi, dándole mención a sus refuerzos, a los jugadores nativos, los del patio, que se entregaron en cuerpo y alma, ¿no? Ya te lo dije, que eso fue determinante, ese material nativo que nosotros teníamos. Un Miguel Esquea, un mosquito que se creció, la hora buena. Ariel Hernández, se creció. Un Javier Bonilla, que a pesar de sus limitaciones de salud, que tuvimos que llevarlo de emergencia en el juego que perdimos, en el cuarto juego que perdimos, con una azúcar a dos ochenta, que poco se nos va. También a Guitián, a José Guitián, a Joel Roja, a Darlene Vázquez, Plinito, a Gerardo a Genaro Salsa, a Milti González, y a todos esos muchachos que hoy, a Edgar Lugo, un veterano que lo entregó y se convirtió, aparte de Guerrero, como refuerzo, en el segundo, en la segunda persona, que es el segundo jugador, que gana con dos equipos diferentes, con el parque Oti y la matica. Ahí entra también Juan Guerrero, que se convirtió en el primer refuerzo, en lograrlo, en esta temporada, con los cuatro de la matica. Y en años consecutivos, o sea, en torneos consecutivos. Consecutivos, diecinueve, y ahora veintiuno, porque el veinte fue una parqueña criminal. ¡Otro! Siga, siga, siga. Quiero felicitar a la Asociación de Baloncetos de la Vega, al presidente Arnaldo Rodríguez. Excelente trabajo. Excelente trabajo. Una persona que se preocupó, una persona que hizo hasta lo imposible para traernos nosotros lo que yo siempre le he dominado, la jama, la jama de los cuartos. Y también, ¿por qué no a una persona que hizo lo posible, hasta lo imposible, para que el torneo salga por la puerta grande, como el presidente del Comité Organizador del Ingeniero Kelvin Cruz? El alcalde Kelvin Cruz. El material que se trabajó ahí, disciplina, cuerpo de seguridad, todo. Un torneo para la historia, aunque tuvo una mancha al final del túnel. Que de eso no quiero ni, para no entrar en más detalle con esa cosa. Adelante, Alberto. ¡Atención a Ambioris Ortega! El Potro te tiene en la cabeza. O es Ambioris Papo Guzmán. Ese es de lo mío. Ese es de lo mío. Ese es maticero. Sí. Sí, Ambioris maticero. Ambioris Ortega, mi hermano. Eh, Potro. Pero también hay que felicitar el trabajo arduo para llevar un bonito espectáculo a los demás jugadores y a los demás gerentes que hicieron todo el esfuerzo. Eso voy para allá, es por turno. No, pero para seguir los agradecimientos. Ya yo le, ya yo di todo el agradecimiento a la parte mía. Y al organizador y al presidente del Comité Organizador y al presidente de la Asociación de Baloceto de la Vega. Ahora quiero felicitar también a los gerentes de cada equipo, aunque hay algunos que todavía no me han felicitado, pero yo los voy a felicitar por su gran trabajo. ¡Que espérese! ¿Quién los ha felicitado? ¡Ya! No ha llegado la felicitación de la parte del Enriquillo, ni la parte de la Villa. Ya llegó la parte de Miguelito Adame, mi hermano, y de Lucy Kelly, la esposa de Kelly, la gerente, la dama de hierro, como yo la dominé, de parte del Dozan. Me felicitaciones para todos ellos, porque hicieron un trabajo y equipo competitivo. Bueno, me escucha ahí, esto es en vivo. Vamos a ver, siempre... No sé si yo me estoy viendo o me estoy escuchando. Ahí con nuestro amigo hermano, Jochicaná del Potro, que siempre tenemos este inconveniente cuando hacemos estos live. Vamos a esperar que regrese otra vez el Potro. Siempre tenemos ese inconveniente ahí. Pero nada, esto es en vivo. El programista, el coro deportivo. Vamos a esperar entonces que venga nueva vez Jochicaná en el Potro, que hace un esfuerzo para participar con nosotros. Y más, ¿verdad? En esta ocasión que se coronó campeón con los Potros de la Matica. Agradecemos a Marcos Uniformes, más calidad, mejores precios, 242-1400. Allí está Marino Paulino, ¿quién fue el que le confeccionó este uniforme de los Potros de la Matica? Marcos Uniformes, 242-1400. Marcos Uniformes, Henry Autocentro, gente joven a tus servicios. Estamos imprimiendo Full Colors. Tenemos sublimación 809-573-5372. Henry Autocentro, Óptica Barcelona, todo para tus ojos. El examen de la vista es gratis. Tenemos ya casi 30 años de experiencia al cuidado de tu salud visual, Óptica Barcelona. Seguimos a la espera de Jochicaná en el Potro, que ya estábamos conversando con él. Y vamos a ver alguna interrupción, que sé yo, alguna llamada. Quizás recibió. Esto es en vivo, totalmente orgánico, como es el estilo del correportivo. Si alguien quiere participar, nosotros lo hacemos también. A lo que llega el Potro. Así que, saludo a toda esa gente que está en sintonía. Recuerden que esta entrevista estará disponible a través del canal de YouTube, Medio Digital, Serie 47, El Futuro en Tus Manos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Medio Digital, Serie 47. Pancho Motors, distribuidor exclusivo de las motocicletas gacelas, poderosas por naturaleza, 5-7-3-0-0-25, sucursales en casi todo el país. Pancho Motors. Enrique Reyes, taller gráfico GAL, impresiones, rotulaciones, letreros, vallas, acrílicos, diseños y más en taller gráfico GAL. Ay, mi madre. Atención, Potro. Lo estamos esperando. Esto es en vivo el programita. Con exclusiva, como siempre, se ha caracterizado ahora en nuestra nueva casa, el canal de YouTube, Medio Digital, Serie 47. Camu Gas, un llenado de grandes ligas. El que más rinde de Kelvin Cruz, Camu Gas, un llenado de grandes ligas. Al lado del puente de Camu, en la misma avenida, Pedro A. Rivera. W. Cruz Auto. Ahí está Daniel Guín con la tasa de interés más bajita del mercado. A la ver, a la ver. 58 años asociados con el servicio. Atención, Potro. ¿Qué pasa? Cogió miedo. Wow, vamos a ver. Déjame ver quién es que quiere participar aquí con nosotros. Nosotros somos así. Vamos a ver si es un maticero o qué. Que va a entrar o que el Potro llega. ¿Y con quién tenemos el placer? ¿Con quién tenemos el placer ahí? Bueno, sí. No quiso hablar. Ahí está. Bueno, atención, Potro. El Potro se fue. Atención, Rey Suriel. Se nos fue el Potro ahí. No ha querido. No ha vuelto. Lo veo en línea, conectado. ¿Eh? Pero ven acá. ¿Dónde se metió el Potro? Bueno, nada, señores. Ayer fue histórico nuestro baloncesto. Como dijo Hochi Canaán, hay una mancha que sucedió al final del partido. Creo que todo el mundo ya está enterado. vio los diferentes videos que están en el Potro, que están ahí en las redes. Pero vamos... Vamos a hablar de eso en otro momento porque queremos seguir hablando a... Aquí está de regreso el Potro. Adelante, Hochi. Sí, como te iba diciendo, en la parte final cuando te decía que hubo una mancha que no iba a entrar en detalle porque todo el mundo supo, sabe lo que pasó. Pero nosotros cumplimos nuestra misión la gerencia colegiada de los Potro Amatica y queremos dedicarle esta corona, esta copa a los 50 aniversarios de nuestra institución del Club Deportivo y Cultural Amatica que cumplió 50 años precisamente ahora cuando nosotros ganamos este campeonato. Mira, mira, mira quién entró ahí. Mira, espérate, espérate. Mira quién entró ahí. Ahí, 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 ahí este lío. El Capitán Eterno. ¿Qué tal falta hizo, Capitán? No, yo, primero me interesa la gracia, yo confiaba en mi muchacho, yo dejé el club en buena mano con esos muchachos, yo confiaba en ellos. Manota, espérate, Manota, ese juego nervioso para ti, séptimo partido, Parque Hostos, que la transmisión se iba por los inconvenientes, ¿cómo tú pudiste manejar esos nervios allá, al igual que el Potro que está en Estados Unidos? No, ya yo, esa partida ya la comprendí de ser fanático, eso, eso es lo último. Ya yo, ya yo entiendo por qué que los fanáticos sufren tanto. Yo no es allá donde me estoy en mi anoche. Así está, así estábamos nosotros. 27 años en esto, y los fanáticos no entienden, y más cuando tú estás gastando dinero, ganando, perdiendo, gastando dinero. ¿Qué cosa es esta? Ya tú sabes, pero no, para felicitar a los muchachos, para felicitar a los muchachos, hicieron un buen trabajo, se entregaron como tienen que entregar, y gracias a Dios salimos por la puerta grande, y esperando que sigan trabajando y se sigan esforzando para así seguir dando campeonato a la zona sur. Manolta, ¿pienso venir para celebrar con tu equipo? ¿Podrás hacerlo? Lamentablemente tú sabes que aquí es un proceso de trabajo, y ya cuando tú estás en familia, aquí hay muchas responsabilidades, pero de aquí yo celebro igual como si estuviera ya, que lo importante es que ya somos los nuevos campeones, rompimos esa mala racha que había, y dejamos todo eso mal atrás, y acabamos con la nueva plaga que había, gracias a Dios. Capitán, ¿te imaginaste que en tu retiro justamente el equipo azul se iba a coronar campeón, o sea, de manera de película, o sea, retirarte y tu equipo campeón? Y te digo que no, sí tenía la certeza de que tenía un buen material, un buen equipo, tú sabes que empezamos mal, luego en el transcurso se fueron arreglando, nos fuimos acoplando, la llegada de Jordan William, y felicitar a Juan Guerrero que se tiró el equipo encima, y desde que vi la serie del 12, yo dije, ahí habló todo, ahí yo confiaba que íbamos a ser los campeones, pasó lo que pasó, se empató la serie, pero gracias a Dios en el séptimo partido pudimos romper esa mala racha, y mira los resultados ahí, y darle la gracia a la gerencia, a mi papá, Jorge, que gracias a Dios me dio mi retiro en vida, y ahora retirarme y ser campeón fue lo más lindo que yo tuve en mi experiencia de baloncetista. ¿Sabes? Por eso te decía que un guión de película, o sea, retirarte y tu equipo campeón y al Parque Hostos en un séptimo juego, primera vez que el Parque Hostos pierde un séptimo juego en una final, y es primera vez que ustedes, como Matica, le ganan al Parque Hostos en una serie final, o sea, es mucha historia en un mismo torneo. Sí, como te digo, eso siempre era la ilusión de uno, ganarle el Parque Hostos, ganarle un campeonato del Parque Hostos, y en mi retiro, gracias a Dios, se dio, yo me siento feliz, no pensaba que iba a ser tan emocionante, pero se dio bonito, y eso es un bello recuerdo que va a durar en lo que vida tenga. Bueno, dos cosas, primero, Manota, cuando lamentablemente algunos inconvenientes con tu hermano, la sangre pesa más que el agua, siempre se ha escuchado eso, tú estando tan lejos, ¿podías compartir con nosotros brevemente qué pasa por tu mente, qué dijiste, o cuéntanos? No, diría que si estuviera ahí, quizá no se diera, no se diera, dado ese incidente, ¿sabes? Porque uno ya como veterano y cosas afín, quizá uno había retenido las ganas porque el juego estaba caliente y tú sabes que la parte que perdió se iba a molestar, pero yo lo que hizo así, no se sabe, si yo hubiera sentado ahí, no se sabe si se había aplacado, si se había seguido, pero gracias a Dios, las cosas no salieron tan mal, y esos jugadores de Parque Hostos, felicitarlos, que también se entregaron, y ya eso, eso pasó a la historia, ya lo que hay que celebrar nuestro nuevo campeonato. Bueno, hablando de celebrar, pues un mensaje a esa fanaticada tuya, de tu equipo, campeones, no veían a Linda desde el 2011, cuando tú, cuando tú eras capitán del equipo. No, resaltarle a esa fanaticada, que gocen su campeonato, que sigan apoyando el club, pero que sobre todo tomen la precaución si van a celebrar, que se le ven tranquilos, ya somos campeones, ya los problemas pasaron, ahora lo que hay que disfrutar es esa copa, y que gocen, que quizá, no podría estar ahí, pero, en el corazón voy a estar con ellos, y nos vemos el otro año, como fanáticos. Como fanáticos, hermanos, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista con tu papá Ochicana en el postre, esto fue en vivo, no fue planificado ni nada, ¿verdad? No, gracias a ti, y pa'lante. Gracias, hermanos, bendiciones, nos juntamos en el torneo de los veganos ausentes, si Dios quiere. Bueno, ya estamos, gracias, hermanos, y aquí está Ochicana en el potro, ¿no ves tu hijo ahí, potro, de sorpresa? Sí, sí, no, un grato placer, ya, aunque yo lo estaba motivando para ir en estos últimos, este fin de semana, para que pudiera jugar viernes y domingo, pero, el trabajo, el compromiso que tenía, no se lo dejó, pidió el permiso y no se lo dieron, pero, nada, nos deseó suerte, y que estaba con nosotros y anoche me llamó, fue llorando y todo, porque fue una victoria que todo el mundo la sintió. También quiero, también, dedicarle este campeonato a las viejas glorias de nuestra institución por los 50 años, aquellas personas que lucharon para formar ese equipo, para esa, esa institución del Club Deportivo y culturar la matica en el año 1971, y a las nuevas generaciones que están ahora surgiendo en él, también a esa gran fanaticada que te lo dije, te lo dije, era la fanaticada más poderosa que tenía el balonceto de la vega, y ayer se dio a demostrar que la fanaticada más grande la tiene la matica, te lo dije, el, el bajo techo de la vega, esa gallera, nada más no se oía una sola voz, otro de la matica campeón, nada más había un rincorito allí, y en ese rincón también había gente de nosotros, te lo dije, sí, que nosotros éramos los más poderosos ahí en fanaticada, y lo demostramos, ayer en el último juego, penúltimo, último juego, solamente ahí se veía matiquero, otro, y es verdad que usted no quiso estar aquí porque usted le dice que usted es al lado, y no quiso estar aquí en la final, no voy a hacer cosas, bueno, eso proviene de bocas y de gente enemiga, de envidiosos, que no saben se fue el volumen ahí, el micrófono suyo, lo apagó, ¿qué fue? no lo escucho, yo no lo escucho, ahora sí, a los juegos se va a ganar y a perder, nosotros ganamos 3-1, pusimos la serie y yo no estaba, y después pusieron la serie 7 a 7 juegos y yo tampoco estaba, es decir, y ganamos ayer y ahí nadie tiene que ver, Hochi ganaba ni nadie, solamente la voluntad de Dios que nos dio el triunfo a nosotros. Otro, ayer en una situación en este séptimo partido que se dio con Miguel Esquea que fue expulsado por los árbitros, usted estando desde Miami se decía en los pasillos de que usted ordenó al equipo a no salir a cancha, ¿qué es cierto? Es todo lo contrario, se me va a misión ok, dele para atrás otra vez, dele para atrás que se fue al lado, esto es en vivo, está mal asesorado, parece ser que no, la información que te dieron fue errónea o tal vez enemigo, cuando pasó antes que usted explique, escúcheme, escúcheme, antes que usted explique, hago la pregunta porque ayer como el juego fue pausado prolongado era una de las cosas que más se decía en el tabloncillo y en el pasillo lo cual algunas personas de confianza yo decía lo dudo porque si hay alguien que quiere jugar y ganar es el potro pero como estábamos buscando la información uno no sabía si íbamos a jugar por eso quise hacerle la pregunta para que usted mismo afirme o desmienta esta parte del juego de ayer mira inmediatamente pasó el espectáculo del supuesto golpe que le dieron a Víctor Lins ¿cómo así supuesto golpe? si porque la cámara no demuestra que hubo un golpe y la pusieron de todos los lados cámara ¿cómo usted tomó la decisión de Mercedes árbitro de expulsar a Miguel Esquea según el criterio suyo según lo que usted vio en la repetición? eso fue una decisión propia del mismo Mercedes porque cuando tú vas a una revisión y tú no ves nada y tú decides sacar es una decisión del propio y como tú sabes que las decisiones de los árbitros son inapelables nosotros no podíamos pelear en contra de esa corriente entonces se presentó una situación donde todo el comité organizador que encabeza el el ingeniero Kelvin Cruz con el presidente de la asociación se reunieron para buscar una salida salomónica entonces donde estaba reunido con el gerente Graviel Infante el gerente Miguel Adame y todo el comité organizador la llamada no salía de ahí para comunicarse conmigo entonces se decidió no jugar porque si expulsaban a Miguel Equea alegábamos el gerente que estaba que era Graviel Infante que también tenían que expulsar a Víctor Lippo que amagó le fue encima casi a Javier Godilla entonces ahí estaba sin paso pero pero como el único expulsado fue Miguel Equea después que se vio ya toda la parataje que no se llegó a un acuerdo entonces se comunican conmigo el ingeniero Kelvin Cruz y otras personalidades del torneo y con todo lo que le venía la matiz que encima entonces yo como un conocedor de ese maluceto de la vega le dije al ingeniero Kelvin Cruz que contara con nosotros que nosotros íbamos a salir yo me comuniqué con Gaby me comuniqué con Juan Guerrero que lo nombramos capitán inmediatamente a Miguel Equea lo expulsaron y le di instrucciones a Miguel a Juan Guerrero de que formara el equipo y que se fueran a cancha que yo ni que la bien infante ni la gerencia de la matiz que iba a perder por gol fin entonces los muchachos se agrujaron un paro y salieron a la cancha yo dije que en la cancha había que ganarlo y metiendo pelota había que ganar nosotros y ya los resultados todo el mundo lo sabe entendí salieron esos potros de ese de ese de de a toda Lope de esa trinchera envenenado un Juan Guerrero y un Jordan William y esos nativos salieron a matar otro que le dijo a Guerrero y a los demás jugadores que como usted dice literal salieron en sentido figurado envenenado o sea en pocas palabras salieron dispuestos a matar la liga y se vieron con otra actitud se vieron otros jugadores quizás como la semifinal o los primeros jugadores de la final eso fue otro equipo y lo demostraron en cancha que le dijeron a usted de la parte psicológica para motivar al equipo que se veía cabizbajo con la expulsión de Miguel Esquea se me fue el potro otra vez no relaje continuamos entonces gente mía rancho viejo andan por ahí recuerden que estamos en vivo por instagram esta misma entrevista estará disponible en el canal de youtube medio digital serie 47 el futuro en tus manos esta entrevista estará disponible en el canal de youtube medio digital serie 47 gracias a al haber asociados con el servicio por más de 58 años doble cruz auto con la tasa de interés más bajita del mercado en la pedro rivera casi al frente la entrada del guarícano fiesta wcruz auto también agradecemos a pancho motors distribuidor exclusivo de las motocicletas gacelas poderosas por naturaleza 503-0025 sucursales en casi todo el país camu gas un llenado de grandes ligas enero calvin cruz el que más rinde camu gas mucha gente conectada saludos a todos y a todas también si alguien quiere participar nosotros le damos entrada gracias a la manota que no da entrevista manota es difícil pues aceptó ahí estaba su papá con nosotros vamos a esperar que lleguen recojan y ganaron los potros dice jota hernández 07 hablando de hernández señores lo que hizo ariel el moqui ariel hernández la verdad que fue un torneo de ensueño para él hay que felicitar por su buen torneo buen desempeño y el gran manejo que él tuvo pudo armar el equipo y obviamente de manera individual le fue excelentemente bien y fue una pieza fundamental clave para que el equipo hoy día se corone campeón saludos para un ex amigo mío lariel valerio me ha votado óptica barcelona todo para tus ojos el examen de la vista es gratis tenemos casi 30 años de experiencia al cuidado de tu salud visual óptica barcelona henry autocentro gente joven a tus servicios ahí está henry vice y todo un equipo humano de jóvenes dispuesto para ayudarte tenemos sublimación ya lo saben el más completo autodurno del país este aquí de la vega henry autocentro 5 7353 7 2 marcos uniformes más calidad mejor el precio 242 1400 marcos uniformes se me fue el potro señores ese apro coquine está por ahí ese personal del potro mi hermano que vi un un history y tuyo coquine interesante ahí wow así que saludo para ti mío personal la gente mía 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 de los multis el próximo día 30 verdad para finalizar el año tenemos un bonito evento encuentro con con nosotros lo viejo la leyenda la leyenda yo no sé leyenda digo pero soy leyenda porque nunca jugué baloncesto a un nivel verdad simplemente ligando y eso pero estaremos compartiendo no sé si con quiénes viene bueno atención pero se me perdió el voto de verdad que sí no lo encuentro no 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 responsable de lo que quiera pensar decir y escribir bro no a ver vamos a esperar yo soy de las personas que quiero esperar con ese caso de 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 yo me voy a pronunciar más pero si le puedo más tarde pero si le quiero adelantar que ya lo he dicho en otros escenarios que prefiero esperar cuál será la decisión que se va a tomar la veo interesante desde mi punto de vista ver qué se va a hacer qué se va a hacer no se sabe van a hacer tampoco se sabe pero prefiero esperar vayan o no vayan a hacer perdón vayan o no vayan a hacer algo al respecto no con una persona no con un jugador es con con todo lo que pasó hoy o sea hay cámaras hay cámaras de seguridad la de transmisión los celulares videos que están virales vamos a ver si destacar y mencionar que este el capitán eh se pronunció Víctor Liss pidió excusa en sus redes usted la puede buscar aquí en Instagram y demás redes del coro deportivo búscala donde él pide excusas y da algunas otras palabras nosotros vamos a hablar de eso más adelante en otro en otro contenido que le vamos a preparar para el canal de YouTube recuerden simplemente nos apoyan suscribiéndose al canal de YouTube medio digital serie 47 así mismo usted lo busca en YouTube medio digital serie 47 usted lo busca y se suscribe y así apoya la nueva casa del coro deportivo recuerden que ya el coro deportivo ya no estamos en radio ojo con eso el coro deportivo ya luego de 10 11 años en la calle hemos decidido estar aquí en este en esta cabina de la ya más más adelante estaremos completo pero eso quería recordarles así que por eso le solicitamos que nos apoye con con lo que es participar en en el canal de YouTube medio digital serie 47 suscribiéndose así que bueno vamos a ver parece que el potro no va más no aparece hay alguien por ahí que está solicitando una invitación no sabemos quién es pero si desea participar no tenemos ningún inconveniente eh para que participe con nosotros bueno Coquine no quisiste hablar y ahora no sé quién es no veo llamar ahora no no me llamen que estoy en vivo bueno nada eh entonces ahora quién es que está aquí ahora Dios mío no se ve bien por favor vamos hay muchas situaciones ay Dios mío cuántas cosas mira aparentemente no pero es que yo yo estoy en vivo Rafael o sea para imagínate para hay que hay que hay que quererlo así como quiera eh si tú si tú estabas ahí en el eh en el en vivo Manote y yo estábamos conversando de lo más normal más bien parece que el potro tiene inconvenientes de todos modos eh lástima el otro se me ha desaparecido eh no sé si quiero entonces agradecer a Jochi Canaán que estuvo con nosotros en este live en este en vivo participando con nosotros en el día de hoy en exclusiva queríamos hacerle otras preguntas verdad al respecto pero lamentablemente no se pudo dar pero no duden ustedes que se haga otra otro live otra entrevista estén atentos porque eh esto es historia lo que se vivió o lo que se está viviendo en este momento nuestro baloncesto por muchas vertientes el diarluvo campeón como dijo el potro con el parque hostos a la matica le ganó y ahora con la matica le gana el parque hostos un séptimo partido el parque hostos nunca había perdido un séptimo partido o sea que eso es historia la matica nunca le había ganado al parque hostos una final eso es histórico la matica no había ganado del año 2011 eso es historia pero entonces estos muchachos esta gerencia encabezada por el potro y los demás Gabriel eh Burdiel los demás que estaban ahí todos los que están ahí señores eh toman el club eh también la gerencia del equipo superior y son campeones en un año lo que otros no hicieron en cinco o sea que eso es historia por donde quiera que usted lo vea en un año en su primer intento lograron lo que no hicieron en cinco los que prometieron que iban a ganar no cumplieron y estos muchachos no 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 hablaron mucho ejecutaron a pesar de todas las vicisitudes y de gente que se suponía que eran de ellos de ese equipo jugándosele en contra hasta públicamente o sea en contra de la corriente digan lo que digan amen lo que hablen piensen lo que piensen eso hay que destacarlo eso es para que ustedes vean que lo que siempre hemos dicho que cuando hay problema adentro se refleja ahí afuera me explico problemas en la cabeza problemas en la gerencia y se reflejaba en la cancha en los resultados de ese equipo y mucha gente engañado si problemas internos siempre hubo ahí ah que no querían aceptar los problemas de ustedes que no que tenía tenía una venda mírenlo ahí armonía paz en la cabeza en la gerencia se refleja en este caso los jugadores la vida se trata de resultados o acaso lo que da resultados positivos para ti tú lo cambias no lo más que tú puedes modificar arreglar añadir para arreglar ahora cuando algo no te está dando resultados usted lo cambia cuando un refuerzo un dirigente no resuelve que hace la derecha cambia se entendió así que de mi parte yo felicito a Jochi el Potro que siempre ha sido un amigo del coro deportivo de manera personal yo me siento muy contento con él porque lo logró en su regreso y en el primer intento luego de que no lo dejaban entrar es parte y es campeón o sea hay que ser honestos y es más el Potro Ramé Paulino pidieron al Parque Hostos para la final se atrevieron a eso y ganaron o sea que también óyeme todo esto no es por nada de de no 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 lo vayan a tomar por donde no es es que la vida se trata de resultados y ellos ganaron y eso hay que aplaudírselo y hay que felicitarlo usted cree que esto es fácil ahí está usted no se acuerda de los shows de años atrás en el coro deportivo así que de manera personal yo lo felicito y esa felicitación va también para mi hermano mi compañero mi colega mi socio Juan José Váez que se fajó con su equipo la matica matiquero matiquero gozando y sufriendo años atrás el Potro los demás pero siempre en la matica a caramba ahora ya están dentro y entonces ve acá cuando usted es seguidor fanático de algo alguien no importa usted lo es no importa quien esté usted tiene la libre usted es libre de la libre decisión de irse o sea ya no quiero apoyar a fulano o a tal equipo eso usted es libre de hacerlo eso estamos claros pero señores eso hay que resaltarlo eso hay que resaltarlo lástima que el Potro se me fue quería hacerle otras preguntas hasta aquí hemos llegado en este live por asuntos de inconveniente esto es en vivo normal totalmente verdad orgánico reiterarles que se suscriban al canal de youtube medio digital serie 47 si no lo has hecho te invito a que lo hagas es la manera más fácil de ayudar a la nueva casa del Córdoba deportivo medio digital serie 47 yo soy Alberti Morante el doctor de la córdoba deportiva hasta aquí en el día de hoy y mil gracias por siempre estar ahí acompañándonos no importa donde estemos siempre ustedes nos acompaña y eso es más que un honor para nosotros hasta la próxima mis amigos suscríbanse suscríbanse así nos ayudan bastante se les quiere de gratis felicidades a los potros de la matica que se coronaron campeón en este 2021 bye bye y hasta la próxima 58 es el número de años que tenemos en al haber y lo celebramos junto a todas las familias dominicanas bueno tenemos en al haber 10 o 12 años de lo cual a esa institución llegamos producto de que la esposa mía ya estaba allá y me indujo a que yo también participara de los servicios de al haber muchas felicidades al haber en sus 58 años dando servicio a la gente de la de la en su que ¡Gracias!